En los últimos 10 años, lamentablemente nuestro país sostentó el nada honroso primer lugar de riesgo para ser mujer en buena parte del continente americano. Es decir, se morían por asesinato más mujeres en El Salvador que en el resto de los países del área. Cierto es que en los últimos meses nuestro país, gracias a Dios, ha visto una reducción en la estadística de muertes. Y hoy dedicamos a profundidad a medir si esa reducción en la estadística de muertes diarias también alcanza a la reducción en la estadística de feminicidios u homicidios en contra de mujeres. Y esto es lo que encontramos. La violencia en El Salvador no respeta ni género ni edad. Y aunque el mayor porcentaje de víctimas mortales por la situación de inseguridad son hombres, en las últimas semanas se han conocido varios casos donde mujeres e incluso niñas han sido asesinadas brutalmente en diferentes puntos del país. Entre los casos más sonados está el asesinato de dos hermanas, una de ellas de apenas siete años, un hecho que se registró en una zona rural de Apopa. Mientras que pocas horas después, un grupo de sujetos le quitó la vida a una mujer y su nieta en San Luis Talpa, La Paz. No obstante, los casos en los cuales tenemos víctimas mujeres, sí han tenido una reducción durante este año. En general, tenemos una reducción de los delitos de homicidio en general y también en el caso de mujeres. Por el momento, las autoridades no se atreven a confirmar que en los recientes asesinatos de mujeres se configura el delito de feminicidio. Dicen que eso lo determinarán las investigaciones. De los diferentes casos presentados este año donde las víctimas de hechos de violencia han sido mujeres, corresponde a la autoridad judicial al final, durante el proceso, determinar si estamos ante un feminicidio o un homicidio doloso. Sin abordar un caso en particular, el director general de la PNC, Jóvar Cotto, también se ha referido al asesinato de mujeres en el país. El funcionario sostiene que muchas de las víctimas se convirtieron en blancos de ataque por tener algún tipo de vínculo con grupos criminales. Dentro de la lógica de la actuación de la pandilla, las mujeres no son más que un instrumento. Son consideradas un objeto de los cuales se pueden deshacer en el momento que les plazca y disponer de su vida como ellos quieran, independientemente que hayan colaborado con ellos, les hayan servido de alguna forma. Roberto Cardoza, TCS Noticias. Ahora bien, tratemos de entender un poquito más a fondo cuál es la diferencia, para efectos legales, entre un feminicidio y el homicidio de una mujer. Y nadie mejor que un abogado para explicarlo. Por eso fuimos a consultar a Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de sala de lo penal y abogado en el ejercicio libre de la profesión, y esto fue lo que nos dijo. El género es el homicidio, es la muerte de una persona. Matar a una persona es un homicidio. El feminicidio se caracteriza por dos cosas, porque la víctima es una mujer y porque a su vez el motivo es odio o menosprecio. Ejemplo, lanzan una granada y mueren tantos hombres y tantas mujeres. ¿Hay feminicidio ahí? No hay feminicidio. Hay homicidios. El tema con el feminicidio entonces es que se da por el hecho de ser mujer. Porque, como decía el director de la policía, en algunos grupos la mujer se considera una propiedad. Y de manera errónea, los que así la consideran creen que pueden hacer lo que quieran, incluso quitarle la vida. Ahora bien, esta es una expresión en grado sumo de un fenómeno mucho mayor que es la violencia en contra de las mujeres. Y ese problema, ¿cómo se está midiendo en nuestra sociedad y qué tanto se está combatiendo? De eso hablamos en esta nota. En El Salvador, las mujeres constituyen el 53.1% de la población total. Pero aunque representan la mayoría poblacional, algunas voces denuncian que en pleno siglo XXI, este sector continúa siendo víctima de discriminación y diversas agresiones. ¿Qué tipo de agresiones son las que más se dan con frecuencia? Las sexuales. También las, bueno, las que más común se dan en ese tiempo solo son las sexuales. Pues en la casa, principalmente el esposo, ¿verdad? A veces la maltrata. A mí me ha pasado ciertas veces que en los buses cualquier hombre quiere tocarlo a uno o abusar de uno. Desde 2012, nuestro país cuenta con una ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres. Sin embargo, organizaciones feministas como CEMUJER sostienen que la violencia de género es un mal que continúa profundamente arraigado dentro de la sociedad. Y eso es una realidad innegable, que no solamente nos lo dicen las estadísticas, cuando hablamos cada 10, cada 9 horas una mujer asesinada, aunque su cuerpo no se ha encontrado ese mismo día, cuando hablamos de que cada 3 horas hay una violación sexual en El Salvador. Pasándose en datos oficiales, Ima Guirola señala que solo en 2016, 520 mujeres fueron asesinadas, aunque solo en 314 casos se abrieron procesos por feminicidio. Es un tema que causa alarma a diferentes asociaciones como CEMUJER, quienes señalan que El Salvador es uno de los países de la región con las cifras más altas de violencia contra las mujeres. Señalan que lo más preocupante es que casi siempre los agresores son personas allegadas. Estamos hablando de situaciones que pueden comenzar muchas veces con empujones, con amenazas simples, pero que terminan siendo amenazas a muerte y que en términos de 6 meses a 12 meses terminan con la vida de una mujer. Ante esta realidad, algunas mujeres son de la idea que no debe permitirse ningún tipo de agresión, venga de donde venga. Pues yo creo que al ver la primera señal de eso, lo mejor sería dejarlo, porque no estamos para aguantar eso. Si hay una agresión, falta el respeto, de ahí va a ir incrementando, incrementando, incrementando. Acuérdense que lo golpean y lo golpean y va a haber un momento que lo van a matar y entonces no hay que esperar eso. Roberto Cardoza, TCS Noticias. Y esa última frase es la clave de todo el tema. La violencia es un aspecto cíclico, pero además va en incremento. Lo que comienza con un grito puede terminar con un homicidio, por eso es tan importante que la mujer se empodere y que sepa que la ley hoy la protege. Esta es Noticias del Desarrollo. Ojalá que con feliz término en los próximos años...